Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de fin de semana. Soy Alan Alfaro y ahora damos inicio a 60 minutos de noticias. Vamos de lleno con la información y la Plaza de la Constitución fue escenario de una actividad que convirtió este sábado en un día histórico. Miles de personas se dieron cita para manifestar su rechazo a los actos de corrupción. La semana pasada, autoridades de la CICIC, Ministerio Público y Cartera del Interior revelaron detalles sobre una investigación que realizaban desde hace varios meses sobre una millonaria defraudación aduanera. Previo a ello, la Policía Nacional Civil dio cumplimiento a más de 20 órdenes de captura, incluyendo la del exjefe de la SAT, Carlos Muñoz, el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, y Juan Carlos Monzón, quien fungía como secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. 21 personas terminaron ese día tras las rejas y posteriormente fueron presentadas ante el juzgado que preside Marta Sierra de Stalin. El operativo puso en evidencia la manera en que esta estructura se adueñó de manera descarada del dinero de los guatemaltecos. Como era de esperarse, las reacciones fueron inmediatas. Políticos, empresarios, distintos sectores del país y sociedad en general, todos, rechazan los actos de corrupción y exigen castigo para los responsables. Incluso las plataformas virtuales se convirtieron en el puente perfecto para convocar a todos los que rechazan los actos reñidos con la ley. El llamado rápidamente se viralizó y hoy quedó evidenciado que efectivamente muchos guatemaltecos exigen un cese a los actos de corrupción. Desde tempranas horas se pudo observar una importante cantidad de autobuses que trasladaron personas de distintas regiones del país. Todos se dieron cita en la Plaza de la Constitución, llegaron vestidos como cada quien quiso hacerlo y nunca se habló de un color en específico para evitar que la manifestación se politizara. La reunión inició antes de las 14 horas y dos horas más tarde, la actividad ya encasillaba el sábado 25 de abril como un día histórico. Hay que destacar que la convocatoria hablaba de una manifestación pacífica y lo cumplieron. El pueblo de Guatemala demostró este día que la unión es sinónimo de fuerza y que la soberanía y democracia exigen la participación de todos. Las pancartas, consignas y banderas dejaron claro el sentir de la sociedad guatemalteca que simplemente exige como lo hace cualquier otro ciudadano en el mundo, un gobierno íntegro que garantice educación, salud, seguridad, desarrollo, paz y que se castigue a todo aquel que infrinja las leyes del país sin importar de quién se trata. El sentimiento de los capitalinos se extendió a varios departamentos donde también manifestaron sus demandas al gobierno central. Afortunadamente, en ningún sitio se reportaron conflictos con las fuerzas de seguridad. Agentes de la Policía Nacional Civil y Cuerpos de Socorro fueron desplegados en puntos clave del Parque Central con el objetivo de mantener la gobernabilidad en el lugar y brindar asistencia médica a los manifestantes participantes de la marcha pacífica ante cualquier eventualidad. Según lo dieron a conocer altos mandos de la Policía Nacional Civil, los agentes aprestos en el área no llevaron armas de fuego, ya que no se trataba de un hecho violento, sino de resguardar la libertad de expresión de todos los guatemaltecos. Sin embargo, para mantener el orden público, sí fue desplegado un contingente antidisturbios de la institución policial para resguardar las afueras del Palacio Nacional de la Cultura como medida preventiva. Por otra parte, algunos manifestantes indicaron que varios drones con reconocimiento facial sobrevolaron la plaza de la Constitución. Se espera que el fuerte despliegue de fuerzas de seguridad sea retirado a partir de las 22 horas, aunque el mismo podría prolongarse hasta mañana. Por su parte, cuerpos de socorro refieren a haber brindado atención prehospitalaria únicamente a dos personas por insolación, un niño con fracturas y una persona más que sufrió crisis nerviosa al ser asaltada. Afortunadamente, todo transcurrió con normalidad en el centro histórico. Sin embargo, ahora hay que esperar el reporte del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de Leanduque. La libre misión del pensamiento es un derecho de todos los ciudadanos guatemaltecos, mismo que se hizo valer en la marcha pacífica realizada en la Plaza de la Constitución en horas de la tarde de este sábado. Luego de que la Corte de Constitucionalidad otorgaron amparo provisional a varios ciudadanos, en el cual ordenó al Ministerio de Gobernación y Director de la Policía Nacional Civil permitir el ejercicio del derecho de manifestación de cualquier grupo ciudadano y preservar estrictamente el orden público para prevenir y evitar actos de provocación o de violencia. Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos envió una comisión de observación al evento para verificar que no se cometieran abusos contra los ciudadanos quienes hicieron sentir su pensar con relación a los recientes eventos de corrupción que han tocado áreas sensibles en la población. Al menos 40 delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos se hicieron presentes en la jornada de protesta, donde demandaron transparencia. Así lo informó el magistrado de Conciencia, Jorge de Leanduque. El funcionario explicó que dos de los grupos que organizaron la masiva protesta en la Plaza de la Constitución fueron quienes solicitaron el apoyo de la PDH. Continuamos con el tema y la manifestación de esta tarde. Evidencia el cansancio de muchos guatemaltecos en cuanto a corrupción se refiere. Pero además, este es el ejemplo claro de que las redes sociales se han convertido en el quinto poder, tal y como lo hemos manifestado acá en T13 Noticias. Desde el pasado 21 de abril, a través de las redes sociales, se realizó la primera convocatoria para participar en una marcha pacífica y mostrar el descontento de la población guatemalteca por los recientes escándalos de corrupción, donde se han visto involucrados funcionarios públicos, centros educativos, organizaciones religiosas, civiles y campesinas. La Universidad de San Carlos de Guatemala y otras casas de estudio superior, así como más de 30 mil ciudadanos, anunciaron vía Facebook y Twitter su participación. Pero fue hasta hoy que el poder de las redes sociales se hizo evidente, al darse a conocer que miles de personas respondieron al llamado y se congregaron para realizar una manifestación histórica en la Plaza de la Constitución. En Twitter, la red que cuenta con más de 200 millones de usuarios, la voz de los guatemaltecos hizo eco en todo el mundo. Las etiquetas utilizadas por los usuarios para expresar su malestar y compartir fotografías se volvieron tendencia, ocupando los tres primeros lugares. Fue en las mismas redes sociales donde decenas de usuarios también denunciaron problemas de conexión a Internet. Se especuló que empresas de telefonía habrían bloqueado la señal. Sin embargo, desde estas mismas plataformas, autoridades dieron a conocer que el uso masivo de los móviles pudo haber generado la caída de la señal. Sin duda, la manifestación de hoy sienta un precedente en la lucha contra la corrupción en Guatemala, siendo la tecnología una pieza clave para la unión del pueblo. Y parte de la magia del Internet es que las noticias llegan a todos los rincones del mundo en cuestión de segundos. Así ocurrió con la actividad de este día en el Parque Central. Una vez más, la utilización de la tecnología por medio de redes sociales tuvo eco al llamado de manifestar pacíficamente este día por todos los medios posibles. Durante la semana, los cibernautas acordaban participar en la marcha programada para hoy. Y a la fecha y hora llegó. Guatemala, los guatemaltecos alrededor del mundo se unieron al llamado a manifestar su inconformidad ante el descubrimiento de una red criminal denominada La Línea, en la cual se involucra varios funcionarios. Y fue de esa manera como los connacionales fuera de nuestras fronteras enviaban fotografías mostrando pancartas y la bandera nacional y con ello mostrar su rechazo ante la corrupción evidenciada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y Ministerio Público en días pasados. Guatemala, los guatemaltecos radicados en Inglaterra, Panamá, Chile, Brasil, Austria, Corea del Sur, España, Kenia, Trinidad y Tobago, Irlanda, Francia, Alemania, Líbano, todos en un mismo sentir, mostraban su descontento. Justicia para Guatemala.